Amén. Dios de gracia esclarecida, yo soy la horeta perdida, que buscáis pastora y moza. Yo soy la horeta perdida, que buscáis pastora y moza. Un día caminaba, fué triste por ahí, mi corazón ya no quiero vivir. Sintiendo en mi tristeza, podía amar de ti Jesús. Decías que me amabas, que habías vuelto por mí en la cruz. Y yo en ese momento, al recordar mi tiempo. Y aquí está, mi vida y mi voz. Y aquí está, mi vida y mi voz. Lo puedes notar en este problema que tienes. Canto, santo, santo, abenete, santo eres tú. Y aquí está, mi vida y mi vida y mi vida y mi vida. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!